Vamos a saludar de inmediato a uno de nuestros equipos en terreno, nos está llamando la colega Constanza Torres. Ella ha estado reporteando lo que ha sido durante la jornada de esta mañana, casi mediodía, el lanzamiento de una nueva versión de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, una de las actividades más tradicionales de la universidad durante cada verano. Connie, ¿cómo estás? Estamos viendo, parece que estás en la Pienacoteca. Gusto, saludarte adelante, por favor, con tu informe. Así es, Hugo. Muy buenas tardes. Me encuentro en la Pienacoteca de la Universidad de Concepción porque, como tú comentabas, hace pocos minutos se inauguró la Escuela de Verano 2022, la icónica Escuela de Verano. Este año la escuela tiene como tema Horizonte del Humano, Sociedad, Sujeto y Persona y se va a realizar desde el 7 de enero hasta el 22 de enero. Además, algo muy importante que podemos resaltar es que, por ejemplo, el año pasado se hizo en formato online, por supuesto, por la pandemia, y este año va a ser en formato híbrido. De esta forma, se hace mucho más cercano, ¿cierto?, a la comunidad y se invita un poco de a poquito a ir avanzando hacia la presencialidad. Otra cosa que te puedo comentar es que Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional, y Benito Baranda, que también es constituyente, van a dar las charlas inaugurales de esta Escuela de Verano. Y también, por supuesto, vamos a disfrutar de talleres, de charlas, de música. La Orquesta Sinfónica también va a dar un concierto inaugural. Así que, para hablar más sobre esto, vamos a hablar con Rodrigo Piracés, quien es director de extensión de aquí de la Pinacoteca. Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de ya estar dándole el pie inicial, digamos, a la convocatoria de nuestra Escuela de Verano. Y, bueno, contento y animado también por volver a la presencialidad y volver a contactarnos con la comunidad. Claro, así es. Y, bueno, como tú comentabas, la Escuela de Verano tiene charlas, tiene talleres, va a también contar con música. ¿Qué nos puedes contar sobre qué podemos esperar de esta versión del 2022? Bueno, la Escuela de Verano este año tiene, como es tradicional, como tú decías, las charlas, conferencias, diálogos, talleres. Pero, aparte de eso, también tiene un hito importante, que es la Feria del Libro, ¿no? La Feria del Libro y el encuentro de escritores que se va a realizar en una gran carpa en el campus central de la Universidad de Concepción, donde van a estar alojadas más de 45 editoriales, muchos premios nacionales que van a participar, también, entre ellos, el Premio Nacional Raúl Zurita, también va a estar el El Cura Chihuay Lab, también la escritora Diamela El Tid, que van a dar charlas, van a tener ponencias, van a ver lanzamientos de libros, también vamos a tener exposiciones importantes en la Casa del Arte, una exposición del Museo de Bellas Artes, simplemente cosas, vamos a tener una gran exposición del artista regional y nacional Rafael Ampuero, tenemos una gran muestra también de la vida y obra de Víctor Jara en fotografía, donde hacemos todo un recorrido por la vida del cantante, y tenemos agendadas muchas actividades que se van a realizar en el Teatro de la Universidad de Concepción, entradas todas de carácter gratuito, donde las personas tienen que retirar sus entradas y las que vamos a anunciar también a través de nuestras redes sociales. Y toda la información de la Escuela de Verano ya está en la página de la dirección de extensión, extensión.udec.cl, Escuela de Verano, Slash, ahí van a encontrar todos los datos ya que tenemos programados. Y bueno, tú también durante la presentación comentabas que esta temática del 2022 está enfocada, ¿cierto?, a los cambios que hemos tenido como sociedad y a la vuelta a la presencialidad, ¿cierto?, después de estar un año casi encerrados, más de un año quizás encerrados por la pandemia. Exactamente, el lema Horizonte del Humano implica, digamos, en esta metáfora cómo estas nuevas condiciones de vida, estas nuevas condiciones del mundo nos llevan, digamos, hacia un nuevo escenario que antes no conocíamos. Entonces, ahí nos hemos enfrentado a toda esta idea que tiene que ver con la salud mental, con la depresión y también con los esfuerzos que hemos tenido para asumir, digamos, un nuevo mundo, digamos, que se nos presenta. Entonces, Horizonte del Humano, sociedad, sujeto y persona, ponen perspectiva estas problemáticas que a veces parecen de gran envergadura social, pero que finalmente van decantando en el sujeto, en el individuo, finalmente en la persona. Entonces, nos interesa también tener esa mirada subjetiva, de lo sensible que a cada uno nos toca experimentar. Y bueno, tú también comentabas que esta escuela de verano también está abierta, quiere llegar hacia los niños, hacia la infancia. Por eso igual han preparado un espectáculo musical para distintas edades. Exactamente, tenemos dentro de nuestra parrilla, y bueno, tenemos grandes invitados, como Nano Sten, que ya es una persona muy, un artista muy conocido. Tenemos, evidentemente, para la inauguración y la clausura con nuestra sinfónica, que va a tocar en su propia casa, ¿no?, en el mismo teatro. Pero también tenemos un grupo, ¿no?, que no es tan conocido acá, pero que se llama Los Patas Pelás, ¿no?, para que ya lo busquen ahí en YouTube, y se van a encantar, porque realmente es un grupo de músicos de alta calidad que enfocan, digamos, toda su creación artística hacia el mundo infantil. Y ahí vamos a poner en primer plano a los niños, se lo vamos a hacer un día domingo, a las 12 del día, para que todos los papás y todas las mamás, todas las familias puedan cómodamente ir con sus hijos a presenciar este espectáculo gratuito, del cual hay que retirar antes invitaciones, y que va a estar, digamos, siendo presentado en el Teatro de la Universidad de Concepción. Muy importante, entonces, porque muchas veces los niños, no es que sean desplazados, pero no son tan invitados en este aspecto cultural, así que una buena iniciativa para que desde la infancia se pueda empezar a compartir estas vivencias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, y bueno, quedan todos invitados, los invito a revisar la página de la dirección de extensión, extensión.udec.cl, y ahí van a encontrar un banner con la Escuela de Verano donde está toda la programación y está toda la información. Así que muchas gracias. Ahí teníamos jugo en la inauguración de la Escuela de Verano 2022. Muy bien, Connie, está clarito. Yo le iba a preguntar precisamente lo que tú le preguntaste casi al final, que es el tema del lema, horizonte de lo humano, pero se entendió perfectamente cuando se lo preguntaste, así que muchas gracias, Connie, que estés bien. Buenas tardes.